Hoy por hoy yo soy el que cierra miles de cuadernos llenos de hojas muertas El que observa inalterable como mis compases junto a mis frases follan estilos miserables De personajes inaguantables cuyas canciones olvidaron el ansiado mensaje Mostrando en conciertos y despreciables directos que su futuro es incierto Siendo totalmente cierto que ella se aprecia y se percibe Que nadie es consecuente con lo que hace y en sus letras escribe Que la juventud está en declive Son niñatos que simplemente se repiten y deciden ser raperos predicando luego ser pioneros Siendo los primeros que rimas calcan creyendo que tumban la casa Dando tanto asco que hasta en el ambiente se palpa con rebeldes sin causa Que con el fuego de mis versos se abrazan encima En el micro no avanzan, no pasa O asomados como cargos acusados por su relación con narcos Increíble pero cierto y casca a diario, trágico Ayer decían hip hop y dicen fiesta loca y ácidos ¿Qué coño está pasando? Caen muy rápido Fanáticos de parecer simpático Jodiendo cual parásito al carajo Ya es un clásico Si, que andan buscando aquí Que pueden encontrar si no es fracaso Escucha Mi hijo pródigo y el legendario Dos de cuatro golpes bajos encajados Treidores ya demasiados Pero tu vida ahora es mierda Payasos me traen retraso Quédate con tu vida de mentira, yo no abandono Mira, me sobro con poco y tocas fondo Pochornoso El tiempo ha pasado y no soy yo el que toma mierda Ni el que lame culo Ni el que vende el suyo Me recuerdas o me olvidas como al rap O haces pop O vendes drogas O tu padre tiene un niño tonto y no se lo perdona Uno Dos Depedores rompiendo el plato Corpes bajos casilleros Desertores con mi bando Están buscando aquí Que pueden encontrar si no es fracaso Escucha Mi hijo pródigo y el legendario Dos de cuatro Uno Dos Depedores rompiendo el plato Corpes bajos casilleros Desertores con mi bando Para buscarlo aquí Que pueden encontrar si no es fracaso Escucha Mi hijo pródigo y el legendario Dos de cuatro El hijo pródigo ha vuelto Dispuesto a destrozar tus esquemas Decidido a reventar tus oídos Con este tema Quitando de mi vista Rimas enfermas Que piden a gritos Ser fecundadas por mi esperma Mientras traigo problemas A los que tiempo atrás Me pusieron frente a mi chica En situaciones extremas Y a mis espaldas Solo saben tirar piedras Pues vengo a demostrarle Que son solo unos mierdas En este juego Ante vosotros Es imposible que pierda Con solo mencionar mi nombre Suben apuestas Que el que escribe su clase demuestra No buscando en las personas Que me han hecho respectivas Putadas respuestas Sino dando de profundo odio Inmensa venganza Siempre muestras Escúchame presa Nada más que me interesa La revancha Mantener a mis enemigos en tensión Como dos equipos rivales en cancha Mientras estos en fiestas desfasan Y sus fosas nasales se ensanchan Esperando a sus madres Preocupadas por ellos Su regreso despiertas en casa En el barrio Así están las cosas Donde aquí la amistad No es igual a la hermosa